X4 VALE, quietos, 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 quietos ahí Margil tú te pareces demasiado a Margil Y Alexi también se parecen demasiado a Alexi ¡HALTAL INPIRITO! ¡H уLAS A LÁ! ¡HUELA! Vale, lo que vamos a hacer es muy sencillo, ¿vale? HOY, nos toca ser... científicos vamos a ser científicos y vamos a probar cosas que ha creado la gente vale proyectos esto me cago en la puta hoy nos toca ser científicos coño me cago en tu puta vida pero que lo estoy siendo vale venimos aquí vamos a la zona de pruebas una zona de pruebas esto es nuestra zona de testeo os voy a sacar cosas y las tenemos que testearos voy a usar como conejillos de india vale la primera prueba será que se llama verifas riding a rowooooiture nuez favorite maior Vale, veamos, veamos Estas aquí arriba... Oh, sentao, sentao vale Voy a probarlo Tú eres el científico que testea con nosotros Yo soy un científico y lo cova yo Yo soy mis, mis mis conejillos de India No se que va a pasar, no se como funciona Fast Ride Taking Venga, tres, dos, uno Oh, ee, oh, ooooh Qué me dice él? Quinta esta la Que se ve, que se ve, que se ve, que se ve ha matado un batter que me dice yo quiero probar esto tío yo quiero probarlo a ver si me deja vale estoy dentro, estoy dentro si podemos que no le he dado ufff vale, lo voy a sacar lo le pon usted es típico loco una catapulta oh fuck esto tiene una pista el nombre lo dice todo no? esto tiene una pista esto quiero probarlo quiero probarlo yo quiero ser tu cobayito déjeme se mi cobaya apunta ahí arriba vale venga 3 vamos dale 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 2 1 ¡Lancen la verga! uuuuus ehh ostia venga venga...montase tu vamos a juntarnos nosotros dos juntos por la fort jeales la verga hasta el infinito y más allá ruby por favor una foto no? para mi hermano es verdad que tiene fly todas una foto para mi hermano pinta ahí con el madre no? nooo una foto no una foto no una foto no ruby no una foto no una foto no una foto no No, 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 no Esto es el tese tracto El tese tracto, el tese tracto Como mola Como lo han hecho No lo se, pero esta guapisimo, hola, hola, hola Es precioso, me encanta No, Maggio no vayas, no, Maggio no vayas, Maggio no vayas, no podemos morir Maggio no No, no Ooooh Te veo como la droga Tengo la cara como en la droguita porque me gusta materme cocaína en vena Pon droga aquí, pon droga Voy a meter un poquito de cocaína para entrar a este mundito que no me gusta nada Te voy a poner drogas en el suelo, vale? Te voy a poner drogas en el suelo Eh, marihuahua Marihuahua, voy a poner marihuahua Vale, esto es marihuahua Vale, me he tomado una de marihuahua No pasa nada, oh my god Oh shit Oh, mira ahora Oh tía, veo 500 Shit Oh, lo escucho todo Lo escucho todo en plan Mira los disparos Es demasiado lento La droga 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 Espera, vamos a mezclar esto con más droga Vamos a mezclar esto con más droga Setas, setas Oh, cogete una de esas setas Oh, 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 oh Hostia, oh, oh Lo ves todo super finiti Oh, no, alejate monstruo, alejate Alejate Oh, esto tiene buena pinta Esto tiene buena pinta Oh Creo que es otra Este es mejor, este es más grande Si, si, este es más potente ya Que pone que no, pone que no le des Pone que no le des Oh, oh, hostia puta Vale, vale, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea La gran idea Vale, sillas, sillas, sillas Tenemos la silla La ponemos aquí Cuidado, no lo menéis mucho porque, porque, porque se suelta Cuidado con mi bomba Todas Sed Se la juega Sentados por favor, siéntate Mangel Siéntate Pero quien le da ahora abajo, quien le da ahora Es verdad, quien coño le da Espérate, a lo mejor llego Puedo, puedo hacer que No, 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 no Ponte en ese lado, vale Dale, dale, dale Pero que Somos gilipollas Ehhh Se me ha olvidado hacer una cosa muy importante Que se debe hacer Vale, con cuidado, cuidado 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 Uff Mangel, Mangel Mangel, te la estas jugando Mangel Mangel, uuuh Mangel, no, hijo de la puta Te odio, te odio Vale, 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 ya esta Mangel por favor ven y no la líes Vale, estais preparados chicos Por supuesto, por supuesto Uhhh, esto es nuestro viaje A Gargantua A la Galaxia Le voy a dar ya Launch in 3 2 1 Vale creo que no, creo que alguien tiene que darle Me la juego, me la juego, me la juego me la juego YO NO 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 jeżeli WTF NOS CABAOS COMO A LOS 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 MIRAMI MIRAMI aaaah 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 vale esto es el arma anti zombi no se si va a funcionar una aqui otra aqui esperate esperate vale 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 vienen 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 a sus puestas a sus puestas a sus puestas que si hombre que si que si vale alex va a ser la vamos a usar alex de covalla esperate voy a apuntar las armas aaaah corre corre dispara dispara no quiero que morais vale voy a disparar uno aaaah vale demasiado abajo alto digo aaaah 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 voy a sacar uno no se como se activa si 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 que chulo disparalo aaaah como mola felix de año nuevo felix de año nuevo esperate 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 vamos a sacar mil vale esto no se como el coño va a salir fuck vale hemos puesto no se cuantos se esta empezando a metar el ordenador osea ay dios mio esto va a ser un final muy bonito oye que voy voy a parante uff que me dices lo vamos jodir el juego lo vamos jodir el juego sus suscríbete y dale a like si quieres sus suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni suscríbete